La religión católica ha perdido creyentes y ya no se tiene la misma confianza en las autoridades eclesiásticas como antes, debido a los casos de pederastia que se han registrado en la entidad, señaló la ciudadanía oaxaqueña. Desvirtúan el rol que la sociedad les encomienda, y es un fraude social, porque así es como se va perdiendo la credibilidad. Definitivamente sí, sobre todo en la juventud, no tanto en las personas adultas o ya mayores, porque tienen muy arraigada su religión y su creencia, pero yo creo que los jóvenes ya son personas que ya tienen otro criterio. Hasta cierto punto, porque existen personas que a pesar de todo tienen esa fe en la religión, yo digo que hasta cierto punto sí puede perder creyentes. Mencionaron que incluso ya no hay confianza de enviar a los niños a la doctrina, para que se cumplan con los sacramentos por los actos de algunos párrocos, han hecho que se pierda la credibilidad en la iglesia, pues como bien reza el refrán, justos pagan por pecadores. Este tema es muy delicado, porque se meten con la vida de las conciencias infantiles, y pues bueno, se le delega una confianza, una responsabilidad a la comunidad teológica, y no cumplen con su consagración. Repercute porque cada día se escucha que son más los abusos, y en todos los continentes, en todos los continentes se ve este abuso infantil. Es terrible, porque imagínate que quienes deben de proteger a los niños hacen todo lo contrario, eso es un problema que da coraje. Se deben de castigar a los responsables sin importar la religión, ya que es un tema legal, y deben de asumir las consecuencias. Añadieron que aún hay casos de curas pederastas en el Estado, que no han salido a la luz por el temor de las víctimas a denunciar, y consideraron que ni con la llegada del nuevo orzobispo Pedro Vázquez Villalobos a la Arquidiocesis de Antequera, Oaxaca, ¿se acabará esta problemática? Definitivamente sí, y no nada más en el ámbito de la religión, yo creo que en otros sectores de la sociedad también se da eso, y pues es terrible, ¿no? Terrible. Esa, la problemática de la pederasta en la iglesia, tiene mucho arraigo y tiene mucho tiempo, inclusive se tiene conocimiento por los medios de que, inclusive hasta el Papa tiene conocimiento de eso, y entonces, la verdad, yo no meto las manos al fuego por las autoridades eclesiásticas. Pues debería, porque como su labor debe de saber, pues acerca de todos los temas que están suscitando a nivel nacional, no solo dentro de la religión, sino también dentro de lo social. Posiblemente, ya que existen víctimas que aún no tienen como que esa confianza de denunciar estos actos. De acuerdo con datos del Foro Oaxaqueño de la Niñez, en 2017 en Oaxaca había más de 100 presuntos casos de abuso sexual de niños indígenas, de los cuales un gran número no fueron denunciados. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.